últimamente la gente habla mucho de lo que es la cirugía bariátrica o sea la cirugía de la obesidad para bajar de peso pero hay que tener en cuenta que esta cirugía no es obviamente para todo el mundo que tiene exceso de peso si sobre todo lo que les quiero dejar claro hoy que la ley de obesidad solamente cubre esta cirugía para la gente que tiene obesidad mórbida es decir que excede el doble en el peso que debería tener o un poquito menor el índice de masa es decir un poquito menos de peso pero con patologías asociadas a la obesidad también requiere que este paciente haya tratado de bajar de peso por lo menos dos años antes haciendo un tratamiento con abordaje psicológico y abordaje nutricional lo más importante es si vos cumplís con estos requisitos tenés que tener en cuenta que para que la cirugía bariátrica o de obesidad funcione tiene que estar acompañado de un equipo multidisciplinario que te enseña a cambiar tus hábitos y también a cambiar esta relación que tenés con la comida para que mejore consultarlo con un equipo de cirugía bariátrica especializado en el tema para que puedas sacar de todas tus dudas y ver si sos realmente candidato para la misma